... Bienvenidos a la edición número 200 de Santiago Rural. Ya les presentamos los temas de hoy. Juan Ragio describe la extractora Acron que trabajó en Expo Agro y realiza un resumen del tecnódromo. Guillermo Arroyo de Agromaquinaria Sin Zacate enumera equipos New Holland. Wilson Michelini se refiere a distintos aspectos de la promoción industrial santiagueña. Diego Moyano de Aguas y Procesos comenta los servicios que ofrecen. Roberto Rey de Advanta presenta la línea de girasoles que disponen. Por último Javier Rafín de la Unión Agrícola habla sobre los 100 años de la entidad. En el Tecnódromo de Expo Agro, el ingeniero agrónomo Juan Ragio presentó información de las extractoras de granos Acron que trabajaron en la demostración. Posteriormente se refirió al show de Tolvas. Ahí empezamos a ver la extractora de grano seco de Acron. Fíjense cómo levanta la bolsa del piso, acumula el grano hacia el punto donde el sinfín levanta el grano de la bolsa y lo sube el auto descargable. Además, fíjense cómo la cuchilla del lado derecho de la pantalla va cortando el plástico y el eje que está más hacia acá lo va envolviendo. Para después, una vez que terminaron la bolsa, la vaciaron completo, tienen un rollo de plástico que es lo que recoge el hombre que está en el reciclado del plástico. Es una empresa especializada en ese trabajo. Recorren los campos, recogen bidones de químicos, recogen las bolsas usadas. Por supuesto que en un proceso industrial todo eso es lavado, limpiado, se le salgan todos los restos y residuos de cosas y con ello se hacen parillas, postes para alambrados y otras cosas más que pueden ser usadas, hechas con este tipo de daño. El accionamiento de la tractora es con la toma de fuerza del tractor de 540 vueltas. Y el accionamiento del eje que envuelve la bolsa es a través del hidráulico del tractor. Por eso ese motorcito hidráulico que está ahí abajo, alimentado por las dos mangueras negras que vienen del tractor. Y ahora el operador vacía el sistema hidráulico con las palancas para que no quede cargado. Es muy sencilla de operar y es muy rápido vaciar un silo bolsa con estas máquinas. Estamos finalizando este tramo de las demostraciones tecnológicas de la Escuagro. En este caso tuvimos una extensa canasta de productos para la post cosecha, es decir, las embolsadoras y las extractoras de grano seco con sus tractores y sus autodescargables. Toda una tecnología que si bien nació en otro lugar del mundo, en la Argentina alcanzó por necesidad un desarrollo y una difusión muy importante. Recordemos que esta tecnología fue creada para que el productor pudiera esquivarle al momento de máxima demanda de acopiadores y de camiones para el transporte a distancias cortas. Es decir, el productor puede guardar a campo sin demasiado costo y por un tiempo su cosecha hasta que se desocupen los camiones y bajen las tarifas. Con la necesidad de los idas y venidas de la Argentina, el productor optó también por aplicar estas tecnologías para reemplazar las plantas de silo. Y bueno, lo logró, tuvo un éxito muy importante y sirvió para cubrir el bache que tenemos en lo que hace a plantas de almacenamiento. En este caso hemos visto una veintena de máquinas entre embolsadoras y extractoras y autodescargables y de tractores de gran utilidad para el productor de grana. En el stand de New Holland en Expo Agro dialogamos con el ingeniero agrónomo Guillermo Arroyo que pertenece a la firma Agromáquina Sin Zacate y enumeró los servicios que disponen. Agromáquina Sin Zacate es concesionario oficial New Holland. Estamos en Sin Zacate, en el centro norte de la provincia de Córdoba. Nosotros pertenecemos a Grupo Agroempresa Argentina, la cual Agromáquina Sin Zacate es una de las unidades de negocio del grupo. Nosotros estamos en todo lo que es centro norte del país. También llegamos hacia el sur, Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa. Y estamos principalmente en todo lo que es tractores para lo que es siembra, producciones de tamo, producciones alternativas, frutícolas. También estamos con lo que es cosechadoras de grano. También estamos con todo lo que es la línea de forraje. Y ahora estamos con la línea nueva de que es pulverizadores, el Defensor 3500. Hoy el top de New Holland es todo lo que es los tractores de siembra. La verdad que la tecnología que han logrado los T7, T8 y T9 son reconocidos por todos los clientes, incluso por la competencia. Y todo lo que son nuestras cosechadoras está muy reconocido en el ambiente. Y la verdad que el productor y el contratista lo tienen muy en cuenta a la hora de renovar su maquinaria. Bueno, acá se está presentando toda la línea de productos. Los tractores desde los 35 HP hasta los 455 HP. Cosechadoras Axialis de doble rotor, clase 5, 6, 7 y 8. Y se está, bueno, por algún lado también presentando todo lo que es la línea de forraje. La nueva picadora de forraje, la 780. La máquina más grande que trae New Holland. Y también se está, de alguna manera, recordando los 100 años de producción de tractores del grupo Fiat en el evento de este año. Bueno, hoy tenemos todos los canales de comunicación. Tenemos la página propia de la empresa. Tenemos, bueno, los teléfonos propios de cada uno de nosotros que están en la página. Los teléfonos fijos, página de internet, Facebook, Instagram, Twitter. Nuestra página es www.grupoagroempresa.com.ar. Y Agromáquina Sin Zacate tiene su teléfono propio. 403-525-402-406. Acron, Gran Max. Tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max. Velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron. Gran Max. Fábrica de estructuras metálicas Zuligoy. Servicio de grúas y carretón para transporte. Zuligoy. Con años de experiencia y tecnología de avanzada. FNG Metalúrgica. Desde Porteña, Córdoba. Fabrica e instala. Sombras tubulares. Patios de espera y de comidas. Tambos. Planta de silos. Llave en mano. Estructuras. Alma llena. FNG. Creando. Pensando en el futuro. El potencial productivo del norte santafesino se muestra en la octava feria agro regional. Del 17 al 19 de mayo en Gato, Colorado. Organiza Asociación para el Desarrollo del Departamento 9 de Julio. Unión Agrícola de Avellaneda y La Ganadera anuncian. Nuevo remate televisado en vivo por Canal Rural. Teléfonos 03482 48 1002. El gobierno de Santiago del Estero junto al Ministerio de la Producción en Expo Agro aprovecharon para presentar distintos aspectos de la provincia. El técnico Wilson Michelini se refiere al tema. Bueno, sí, realmente muy contento de participar en esta exposición. Una de las exposiciones más grandes que tiene el agro a nivel país. Y bueno, poder presentar a la provincia de Santiago en los aspectos productivos e industriales realmente llevar ese mensaje y seducir a aquellos empresarios que quieran radicarse en Santiago del Estero nos pone la vara muy alta para poder brindarle todos los servicios. Nuestra ley de promoción industrial y nuestra capacidad técnica y productiva. Como así también nuestras bondades geográficas y de clima que Santiago del Estero posee para todos los cultivos industriales a realizarse en la provincia. Wilson, y justamente, siendo un poquito más allá de lo que es la promoción industrial, ¿a quién va dirigida, a quién se puede radicar en Santiago del Estero? Bueno, Santiago del Estero no solo ofrece la ley de promoción industrial, sino ofrece uno de los mejores climas a niveles productivos, porque Santiago del Estero es un productor de materia prima por excelencia. Se está instalando en estos momentos en Santiago del Estero lo que es la empresa de Mega Alfalfa Argentina, donde llega no solo a brindar algo que el productor de alfalfa necesitaba, que era poder colocar su producto a nivel mundial, sino también a una suerte de reacomodarnos socialmente y fortalecernos como productores, a grupos de productores y cooperativas y asociaciones para trabajar con ello. Santiago del Estero está dispuesta a todas las empresas que estén dedicadas al agro, porque tenemos una diversidad de productos en materia prima para ofrecer. Y justamente, ¿cuáles son las materias primas que inclusive también, en algunos casos, son los primeros productores nacionales? Sí, bueno, nosotros somos los primeros productores en algodón, esto ya se viene dando desde el año 2015, así que estamos seduciendo a aquellas hilanderías, a desmotadoras, a que vengan a Santiago del Estero a instalarse para completar ese agregado de valor, ¿no? También a todas aquellas que trabajen con cereales y oleaginosas, como también así con alfalfa. Por otro lado, convengamos que esto no solamente es para un parque industrial, sino es para erradicarse en toda la provincia. Sí, Santiago del Estero tiene dos grandes zonas productoras, que es una zona que se encuentra en la capital, Banda Robles, que es una zona bajo riego, con más de 290.000 hectáreas bajo riego, y una zona de secano, diríamos, donde también estamos haciendo otro tipo de productos. Y bueno, Santiago del Estero, como te decía, es esa provincia que tiene dos corredores bioceánicos, tenemos un corredor ferroviario y dos rutas nacionales importantes que nos atraviesan, y eso nos da las características técnicas para que las empresas puedan llegar, ¿no? Creo que es uno de los factores fundamentales para la empresa, el tema de poder salir de las provincias al mundo y al país, ¿no? Creo que hoy en día Santiago es tierra para invertir, ¿no? Estamos convencidos de que así es, y estamos aquí en esta Expo Agro para llevarle a todas las empresas nuestras bondades provinciales. La entrevista que sigue a continuación es con el técnico Diego Moyano, que pertenece a la empresa Aguas y Procesos. Nuestra empresa se llama Aguas y Procesos. Aguas y Procesos está en Santiago del Estero, en el Parque Industrial de La Banda, y en Sunchales, provincia de Santa Fe. Nuestro principal trabajo, digamos, es la venta de equipos para tratamiento de agua, para industrias o para casas de familia, y la venta de productos químicos para tratamiento de calderas, circuitos de enfriamiento, y así es, digamos, un poquito bien, bien resumido lo que hace Aguas y Procesos. Recibimos consultas principalmente por el tema de la calidad de agua que tiene la gente, digamos, industriales, productores agropecuarios, casas de familia. En general, todo el mundo tiene algún inconveniente con la parte de agua, ya sea para consumo humano, para consumo animal, o en una fábrica o en una empresa, porque su agua produce un determinado problema, que puede ser incrustaciones, que puede ser corrosión. Entonces nosotros, principalmente, nos dedicamos a visitar al cliente que nos llama, o a ser nuevos clientes. Lo que primero se hace es un análisis físico-químico, microbiológico, en el caso que se necesite, y en base a ese análisis y a la necesidad de cada uno de los clientes, emitimos nuestra opinión, emite la opinión, digamos, nuestro grupo de técnicos o ingenieros. Medianamente así es como nos manejamos. De acuerdo al problema, digamos, hay diferentes soluciones, hay soluciones que son menos costosas o más sencillas, o soluciones, digamos, que dependen de un desarrollo o de una fabricación de un equipo. De acuerdo al problema, nosotros le damos la recomendación al cliente. Por ejemplo, habitualmente tenemos consultas de casas de familia, donde tienen problemas de incrustaciones, problemas en la grifería, en el calefón, en el termotanque. Entonces, para esos casos, digamos, existen los ablandadores de agua. Entonces, una familia puede colocar un equipo ablandador en su casa o un equipo de ósmosis inversa, sacar parte o desalinizar prácticamente toda el agua para que ese problema no ocurra. Y lo mismo sucede desde una casa de familia a una industria, que puede ser una industria de la bebida. La mayoría de las industrias para la bebida tratan su agua para luego que esté dentro de los límites para consumo humano y de ahí poder embotellar, digamos. Para los productores agropecuarios es algo parecido, digamos, ya sea para el consumo humano del productor o de la persona que está trabajando en el campo o de su casa, o bien para el consumo de los animales. Hay determinados contaminantes que tiene el agua que tienen un valor máximo que el animal, digamos, de acuerdo a su peso y demás, puede aceptar o puede consumir. Entonces, en base a ese estándar, nosotros elaboramos una solución o una desalinización o adecuar esa agua para el consumo, digamos. En el caso, digamos, de que haya aguas con mucha concentración salina, que nosotros llamamos aguas, con un tenor salino de alrededor de 20, 30 gramos por litro, que es un agua parecida al agua de mar, que en su mayoría se encuentra en el mar, pero también hay valores de salinidad elevadas en los pozos y en determinados lugares de nuestro país. No es un problema tratarla, hay una solución, específicamente es a través de un tratamiento físico con membranas. Entonces, ya sea un agua de río que tiene un determinado problema o un agua con una salinidad muy elevada, se puede tratar y se puede adecuar para cualquier tipo de consumo. Bueno, se pueden comunicar con Aguas y Procesos para hacer cualquier tipo de consulta a través de nuestra página web, que es www.aguasyprocesos.com.ar Ahí pueden ingresar, dejar cualquier tipo de consulta o duda que tengan o algún inconveniente y nosotros nos comunicamos con ustedes, dejan un número de teléfono o alguna forma que nosotros podamos comunicarnos, un correo electrónico y demás. Y también pueden comunicarse a cualquiera de nuestras oficinas, a la que está en la banda en Santiago del Estero o a la central que está en Chunchales, en provincia de Santa Fe, 03493 424 Aguas. SanSolar te asesora e instala para que puedas producir tu propia energía, sistemas de bombeo de agua, parques y techos solares. Acordate, SanSolar te ayuda a ahorrar. El mundo avanza a pasos agigantados. Nuestros sorgos Advanta también. Con Airov avanzamos en control de malezas pisando fuerte. Airov es tecnología innovadora de Argentina para el mundo. Advantasits.com.ar En una jornada a campo, el semillero Advanta presentó su línea de girasoles. El ingeniero agrónomo Roberto Rey destaca lo que producen. Para empezar, el programa de girasoles de Advanta está situado en la localidad de Valcarce, donde se encuentra el 50% del área cultivada de girasoles. Eso no quiere decir que no nos preocupamos, no nos enfocamos en los cultivos para la región norte, que este año hubo un 35% del área sembrada de girasol. Fue en la región del Nean, Chaco y norte de Santa Fe. Nuestro ambiente de selección, si bien es Valcarce, donde hay una alta correlación con las poblaciones objetivos a donde nos dirigimos, el norte de nuestro país es un objetivo muy importante para nosotros. Fuimos una de las primeras empresas que nos orientamos específicamente a tener híbridos adaptados a la región norte. Uno de nuestros primeros híbridos en la región norte fueron los Aguará, conocidos, actualmente tenemos el Aguará 6, un híbrido estriado, de muy buena tolerancia a los estrés hídricos y térmicos, pero de posición capítulo parado. Igualmente, la semilla es muy compactada, lo que limita también a las palomas el ataque, que es uno de los problemas que hay en el norte. Y actualmente, hemos reemplazado, o para complementar, tenemos el ADB 5500, un híbrido ya con una posición de capítulo descendente, mejor contenido de aceite y de muy buena adaptación al Chaco, norte de Santa Fe y a otras regiones. El primer híbrido que tenemos de una adaptación amplia, a diferencia de la Aguará, que es una adaptación específica para el norte. Además de eso, por la región de Reconquista, Margarita, todo lo que sea centro y norte de Santa Fe, donde el downy mildio es un problema, estamos probando híbridos con resistencia downy mildio, tal como el 5200, el ADB 5200, el CF5304, CL, y tenemos un híbrido también de ciclo corto, como el CF101, que permite el doble cultivo. Es un híbrido de ciclo corto, de alto rendimiento, y lo que se destaca es por su alta tolerancia al vuelco, que este año, donde hubo tormentas en verano, ya casi tornados y hubo mucho vuelco, este híbrido permaneció de pie. Así que tenemos una variedad de materiales, de distintos, de ciclos, posición de capítulos, color de semillas, ideales adaptados para toda la región norte, desde el centro hasta Santa Fe, hasta el Chaco. En la jornada desarrollada en Cabaña La Legua, el ingeniero agrónomo José Otondo, del Inca Cuenca del Salado, destacó la importancia del uso de pasturas megatérmicas y sorgos diferidos en ganadería. Mi zona de trabajo es la Cuenca del Salado, son 9 millones de hectáreas dentro de la provincia de Buenos Aires, centro oeste de la provincia de Buenos Aires, es una zona de relieve sumamente plano, donde llueven anualmente alrededor de mil milímetros, distribuidos más o menos homogéneamente a lo largo del año, lo que causa que durante el invierno haya encharcamientos y hasta inundaciones, y durante el verano suele haber periodos de sequía. Los suelos de la región, el 60% de los suelos están afectados por procesos de hidro y alomorfismo, es decir, presencia de sales y presencia de agua en superficie, y el resto de los suelos, hay más o menos un 20% de suelos de aptitud agrícola, muy buenos, y otro tanto de suelos de aptitud netamente ganadera. En primer lugar, comenté las experiencias con Panicum colorata unigrama rhodes, si bien al principio tuvimos muy buenas experiencias con ambas especies, porque logramos pasturas interesantes en suelos con fuertes limitantes, al cabo de los años fuimos viendo y conociendo respecto de la peremnidad de estas especies, y vimos que una de estas especies es cortamente peremne, o se comporta como cortamente peremne, que es la grama rhodes, y mientras que la otra especie persiste aún hoy en parcelas que ya tienen más de 12 años, que es el Panicum colorata. La última nota del programa es con el señor Javier Rafín, vicepresidente de la Unión Agrícola de Avellaneda, que está cumpliendo 100 años de vida institucional. Exacto, estamos trabajando, como todos los días, digamos, acá en la Unión Agrícola. Y este año muy particular, porque se cumplen 100 años desde que se fundó, desde que se creó, ¿no? Exactamente, el 21 de septiembre exactamente se van a cumplir 100 años, estamos transitando el año del centenario de la cooperativa, con diversas actividades que van a culminar con los festejos de los actos centrales, digamos, el 21 de septiembre del 2019. La Unión Agrícola nace, como decíamos, en 1919, con 33 productores de acá, de la zona de Avellaneda, de la zona, formando la cooperativa, que después, bueno, fue a través de los años, fue creciendo y afianzándose, consolidándose en el norte de Santa Fe y en todo el norte del país, digamos, con 16 sucursales, más de 2.000 asociados. Y bueno, una historia rica para contar, para conmemorar, para recordar y para trabajar durante este año, digamos, a través de distintas actividades que vamos a tener en el transcurso de este tiempo. Javier, y hoy, al lado del productor, como siempre, en las buenas y en las malas. Bueno, sí, exactamente, nos toca por ahí transitar este momento de los 100 años con algunos problemas, digamos, en cuanto al clima, en cuanto a la situación económica, pero bueno, por sobre eso, o sea, en estos 100 años hemos pasado este tipo de cosas y más, digamos, y acá estamos, digamos, festejando y tratando de afianzar la cooperativa para adelante también, digamos. Justamente, algo que caracteriza a la Unión Agrícola es mirar adelante y para ello están los jóvenes, ¿no? Bueno, exactamente, uno de nuestros pilares fundamentales de la juventud agraria cooperativista, que después de haberse fundado la cooperativa en el año 1919, en el año 1945, se funda la juventud agraria cooperativista, que, bueno, es una institución ya consolidada también en toda la región y que ha aportado jóvenes, digamos, a la dirigencia de la cooperativa y a toda la sociedad en general de la zona. Javier, y así lo más importante que va a ocurrir en cuanto a festejos, ¿cuál sería? Bueno, hay diversas actividades durante el año arrancando ya con el Día de la Mujer y después, bueno, a través del año tenemos actividades en las distintas sucursales con encuentros, con historia, como lo llamamos nosotros, donde va a haber un festejo por cada sucursal. Tenemos actividades de capacitación, conferencias a nivel nacional que vamos a estar desarrollándolo durante este año. Tenemos, bueno, actividades deportivas como una corrida el 24 de marzo que vamos a hacer acá en Avellaneda, en la cooperativa. Tenemos, bueno, el acto central, los festejos centrales van a ser el 21 de septiembre, digamos, en la sede de la casa central de la cooperativa en Avellaneda y después, bueno, terminaremos el año con otros encuentros, con empleados y distintas cosas que vamos a desarrollar durante este año. Gracias por acompañarnos en la presente edición de Santiago Rural. Hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!